de esta emisión de Noticias NBTV. Nosotros les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales como arroba somos los medios, arroba noticias BQTO y mi cuenta personal arroba maria L medios. En este momento vamos a ver el panorama deportivo y lo vamos a hacer con nuestra compañera María Ángela Antonelli. Hola a todos, bienvenidos a la sección deportiva de su noticiero NBTV. Quien nos acompaña, María Ángela Antonelli, comenzamos desde ya con la victoria de la Vino Tinto, quien goleó a Bolivia 5 goles por 0. Veamos de qué se trata el siguiente material. La selección de Venezuela logró su primera victoria en la clasificación con Mebol para el Mundial de Rusia 2018, luego de dominar a un inexistente equipo boliviano 5 goles por 0. El compromiso se llevó a cabo en el Estadio Monumental de Maturín ante casi 50.000 espectadores. La Vino Tinto contó con actuaciones estelares de jugadores como Josep Martínez, Romulo Otero y John Murillo, quienes fueron baluartes para la histórica victoria que por primera vez ganó un partido con este marcador. Con esta victoria, Venezuela llega a 5 puntos y se ubica en el noveno puesto de la tabla clasificatoria para superar justamente a Bolivia, que cuenta con 4 puntos. La selección criolla logra su primer triunfo en este premundial. El próximo encuentro de la Vino Tinto en la fase eliminatoria será en Ecuador, el próximo 15 de noviembre en Quito, capital del país meridonial. Por otra parte, el pelotero Alex Cabrera demandó a la Liga Venezolana del Béisbol Profesional. Veamos el porqué. Los abogados del pelotero Alex Cabrera introdujeron un recurso ante la Corte del Contencioso Administrativo solicitando acciones legales contra la Liga Venezolana del Béisbol Profesional, a fin de poder jugar con los Tigres de Aragua sin someterse al examen antidopaje que le ha sido solicitado. Cabe destacar que los representantes del conronero han solicitado que la directiva de la Liga Venezolana y su comisión antidopaje sean declarados en desacato y ejecuten medidas, luego de que las autoridades del circuito le solicitan al someterse al control, siguiendo lo estipulado en la reglamentación. Cabrera fue suspendido por 25 juegos al finalizar la temporada pasada por violar la política antidopaje al consumir una sustancia estimulante y no seguir los pasos estipulados en la de las normas para poder tomar anfetaminas. El jugador Greivis Vázquez, tras su salida de los NEC de Brooklyn, será intervenido quirúrgicamente la próxima semana por su lesión en el tobillo. El venezolano Greivis Vázquez afirma en una teleconferencia que será intervenido quirúrgicamente la próxima semana con un doctor especializado en ortopedia. Asimismo, Vázquez habló al respecto que en el estado que se encuentra su tobillo no podía jugar una temporada completa. Añadió que si seguía jugando era peligroso y con este nuevo médico estaba más tranquilo. De esta manera concluyó que tenía mucha confianza de que esta vez su tobillo quedara sano, agregando que el venezolano espera jugar tres o cuatro años más. Y nos encontramos con David Quintanilla, quien es gerente general del Deportivo Lara. Bienvenido David, gracias por estar con nosotros. Conversanos un poco acerca del balance del equipo que tuvo en la temporada que recién finalizó. Muchas gracias por la invitación. Mira, básicamente nosotros nos sentimos contentos por el desempeño que tuvo el equipo en el cierre de campaña. Si bien en el torneo de profesura empezamos un poco turbulento, algo difícil, en parte por el tema del cambio del técnico y en parte por el tema de la nueva junta directiva, pudimos empalmar un buen semestre al final. El nuevo técnico, Leo González, tomó el equipo básicamente en posiciones de descenso y gracias a un arduo trabajo, tanto de la parte técnica, deportiva, de la parte directiva, el club pudo estar disputando serie octogonal. Quedó en un séptimo puesto. No es lo que normalmente el Deportivo Lara está acostumbrado, pero pudimos hacer un buen repunte y tenemos un buen balance bastante positivo. Un 55% de efectividad a raíz de la llegada del nuevo técnico y sabemos que podemos mejorar mucho más para este nuevo torneo. Ahora cuéntanos un poco acerca de qué se espera para la próxima temporada. ¿Qué mejoras pueden haber? ¿Fichajes nuevos? ¿O qué le hace falta al equipo? Nosotros básicamente nos estamos enfocando en este momento en solidificar la base que ya tenemos. ¿Qué es? Queremos que los jugadores que tenemos hoy en día trabajando con nosotros, que fueron importantes en este proceso deportivo para levantar lo que fue el desempeño del equipo, se mantenga. Hacer lo posible por cerrarlo, enfocarnos por la gente que nos ayudó a repuntar y después poder reforzar el equipo para que el entrenador se sienta mucho más cómodo en áreas clave, básicamente. Sentimos que tenemos un equipo bastante competitivo, lo que queremos es mantenerlo, mejorar en muchos aspectos y agregar piezas claves que nos permitan competir mucho más el próximo torneo. Ahora cambiando el tema, háblanos un poco acerca de las categorías menores que tengo conocimiento de que las hay, e incluso femenino y masculino. Sí, mira, nosotros contamos en su mayoría con atletas y no solamente atletas, también con niños pequeños. Podemos decir que el Deportivo Lara es la escuela a donde los niños pequeños quieren estar, si quieren ver el fútbol como una carrera. Niños desde los 6 años de edad, hasta imagínate, tenemos jugadores que ya con 16 están jugando Primera División, pero más que todo nosotros nos enfocamos en la masificación del deporte, somos una escuela con mucho sentido social, porque queremos que ellos vean el fútbol como un mecanismo para mejorar su vida, para mejorar en cuanto al tema deportivo en Venezuela y es algo que nos ha dado bastante resultado. En cuanto al tema femenino, recientemente vamos a estar inaugurando la Academia de Fútbol Femenino, la primera Academia del Deportivo Lara en Fútbol Femenino para niñas a partir de la edad de los 10 años en adelante, para que formen parte de la categoría sub-15. Nuestra categoría femenina es una de las mejores del país, podemos decirlo con mucho orgullo. Contamos con participación de cerca de 5 o 6 muchachas mundiales y suramericanos que han defendido la camiseta de vino tinto del fútbol femenino y sabemos que vamos a poder seguir creciendo con esta nueva escuela de fútbol profesional femenino. Y ni se diga de los que estuvieron ayer en el juego de la vino tinto, fueron protagonistas y fueron partes, fueron del Deportivo Lara, gracias a Dios, unos talentos maravillosos. Ahora quiero cambiar el tema nuevamente y es que quiero que me hables acerca de la institución, el labor social que tiene. Mira, nosotros como institución sentimos que tenemos una gran responsabilidad social, por eso es que muchos de los niños que están en nuestras categorías menores están becados. Nosotros de verdad, como te lo dije en un principio, somos una escuela con sentido social y queremos que los niños formen parte, que crezcan porque cuando tú les das la oportunidad a personas que de verdad tienen fe y tienen ganas de trabajar, tienes buenos resultados. Me comentabas el caso de los tres jugadores que participaron ayer en el once titular de la selección. Te puedo decir que fueron jóvenes que si bien no se formaron en nuestra cantera, llegaron al Deportivo Lara con mucha fe y con mucha ilusión. Quizá en su equipo no tenían las oportunidades. Lo único que nosotros hicimos fue tener fe en personas que eran sinceras y que querían defender los colores de nuestra institución. Hoy en día están en sus respectivos equipos en el extranjero y defendiendo la camiseta vino tinto. El Deportivo Lara asiste a muchas clínicas, participan clínicas con muchas organizaciones que trabajan con nosotros. El Deportivo Lara siempre ha sentido esa necesidad de que la sociedad lo vea como un aliado más. Por eso es que muchas organizaciones se nos acercan para desarrollar campañas de tipo de corte social, invitando personas al estadio, ayudándoles a generar algún tipo de beneficio que les permita alcanzar sus metas. Y es algo que nosotros siempre vamos a mantener. Somos un club de puertas abiertas y cualquier larense que tenga alguna idea, alguna propuesta, cualquier organización, nosotros los invitamos, los podemos recibir y vamos a tratarlo de la mejor forma posible para que logren alcanzar la meta que tengan planteada. Excelente. Bueno, David, esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar con nosotros. Él es David Quintanilla, gerente general del Deportivo Lara. Quien nos estuvo acompañando en esta oportunidad, María Ángela Antonelli. Será hasta la próxima. Gracias a nuestra compañera María Ángela Antonelli por mostrarnos todo lo que ha ocurrido en materia deportiva. Nosotros en este momento vamos a ingresar en Twitter para ver las informaciones más destacadas de parte de los políticos y también en diferentes materias del país. En ello les invito a seguirme en mi cuenta, María L. Medios. Ahí tengo o tuiteo la información más destacada en los últimos momentos. Y entre ellas tenemos, Planta Cacique Maracay estará 100% en operatividad en diciembre. Entre otras de los tuits más destacados, en diciembre ocupa su cargo, conozca a los candidatos a rectores del Consejo Nacional Electoral. En otras de las informaciones, estudiantes piden elecciones. Ahí podemos ver imágenes de estudiantes que salieron a las calles, bueno, exigiendo que se realicen las elecciones en este año. También tenemos en otras informaciones, en tuits destacados, de parte del Universal, piden asegurar la harina precocida para las hallacas. Entre otras noticias, oposición vuelve al diálogo con la exigencia de que se restituya el derecho a votar. También es una información importante. Esto, en materia internacional, latinos salieron a manifestar contra la elección de Donald Trump, bueno, en rechazo del triunfo del ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Volvemos en materia nacional. Trabajadores petroleros exigen de nuevo que se les hagan las elecciones gremiales. También Movimiento Estudiantil continuarán con su agenda de calle. Y podemos observar, bueno, como los estudiantes piden y salen a las calles en, bueno, en exigencia de que se realicen las elecciones este año. Precio del crudo venezolano bajó 1,68 dólares y cerró la semana en 37,46 dólares por barril. Vamos a avanzar con más. Zapatero pidió paciencia para ver resultados de las conversaciones. Y Cabello no puede utilizarse el diálogo como una excusa para seguir conspirando y dar un golpe. Bueno, nosotros con este tuit nos corresponde hacer una pausa comercial. Sin embargo, no se retiren que a regreso continuaremos de esta emisión de Noticias NBTV. ¡Gracias!